Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a tener esas tres opciones para elegir, vayan ya conectando con estos objetos, pero solo vamos a usar el nuevo deck, las más ilustradas que, bueno, quiero utilizarlas a pleno y mandé a descansar a los otros decks que, bueno, necesitaban como ahí un parate, así que vamos a poner toda la energía, bueno, claramente lo que sea divinamente guiado para vos lo vas a tomar y lo demás que vuelva al universo porque esa data va a ser para alguien más, así que vamos a empezar. Bueno, opción número uno, la estrella azul, opción número dos, Nefertiti, y la opción número tres, Flor de Loto. Conectá con el símbolo que más te llame la atención. Vamos a dejar la opción número uno ya acá en su lugar y voy a empezar a mezclar. Opción número uno, la estrella azul, opción número dos, Flor de Loto, y la opción número tres, Nefertiti. Bien, cortamos. ¿Qué vamos a preguntarle a Tarot en las opciones? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Sí, vamos a ver la energía del momento, vamos a ver qué podemos canalizar y, bueno, claramente para tu persona especial, no importa el vínculo, sí, bueno, obviamente quien quiera saber qué siente, qué piensa y qué es lo que va a ser la energía de todo el mes que se viene. Así que, bueno, vamos a ver, esto ya está, vamos a sacar, opción número uno, estrella azul. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Bien, ¿qué me dicen estas cartas? Me encantan los dibujos de los decks porque, más allá de que la carta tiene un significado, siempre tiene como algo extra y una extra data, está buenísimo. Bueno, ¿qué siente, qué piensa y qué hará esta persona a la que estamos preguntando? Creo que acá hay un tema muy fuerte mental que bloquea toda la situación. Creo que viene todo más por el lado de la desconfianza que de la, no sé, reconciliación, ¿sí? Sé que claramente hubo un tema o de infidelidad o un tema que esta persona le da mucha desconfianza. O sea, quizás hay alguien que se está haciendo en la cabeza y nada más, pero a nivel borde. Entonces, esto claramente habla de una persona que no puede quizás tomar decisiones muy objetivas y que, bueno, claramente tiene la mente muy nublada dado a su gran inseguridad, ¿sí? Así que lo que eligieron esta opción, yo creo que esta persona a la cual estamos preguntando, ¿qué siente y todavía tiene muy presente el tema de la inseguridad o la traición o lo que haya flasheado o lo que haya imaginado, maquinado, más diría, o craneado? Es algo que en este momento, por más que no sea la realidad, para esta persona lo es. Súper. Así que para estas situaciones, ¿qué es lo que piensa? Bueno, todo lo que acabo de comentar y ¿qué es lo que hará? Creo que acá hace falta tratar de, no sé, si en este momento están en contacto cero, que es muy probable porque hay cartas de contacto cero, creo que todavía hace falta que pase un chavo bajo el puente, está claro, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que puedo ver en la opción número uno, estrella azul, en qué siente y qué piensa y qué hará. Vamos a dejar esto. Reina de oros. Reina de oros. Vamos con la opción número dos. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Opción número dos. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español de YouTube o que me sigas en mi fanpage de Facebook Supernova Tarot. Ya estamos llegando a los 100.000 seguidores, así que, bueno, nada, gracias por todo el apoyo que le da el canal. También, si querés más data en Instagram, Supernova y un bajo tarot. Tienen un grupo en Facebook que abajo en la descripción del canal está el link. Te invito a que participes. Es un grupo esotérico. Y si querés una lectura privada, también abajo tenés el WhatsApp de Supernova donde podés consultar los precios. Bien. También estas lecturas las hago donde preguntamos qué siente y qué piensa y qué hará. Y hoy un curso de tarot autodidacta que está muy bueno y, bueno, van a poder aprender lo que yo sé. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sacamos entonces las cartas de la opción número 2. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, acá creo que, bueno, acá está, estas cartas me hablan de algo muy pasional que puede ser que esté iniciando, ¿sí? Veo acá reflejado una energía muy nueva. Cuando conoces a alguien que, bueno, tenés sentimientos, pero creo que lo pasional quizás es como lo primero, el primer impacto. Bueno, eso sale en la acción. Si es alguien que estás conociendo y elegir, ¿sí? Si es alguien que estás conociendo y elegiste esta opción, se ve que esto va a prosperar y esta persona está bastante ilusionada con que ustedes conecten de una manera íntima, pero con una ilusión de un futuro junto, ¿sí? Así que, genial. En el caso de que sea alguien que ya conoces, una expareja o, bueno, en fin, si es alguien que no ves hace mucho y tenés ganas de ver, también me sale eso. Me sale que, bueno, en su momento no habrán podido llegar a un acuerdo de, bueno, de que se dé en buenos términos la relación o, bueno, quizás cada uno tenía su propia perspectiva muy marcada, pero se ve que ahora los tiempos son otros y esta persona tiene ganas de acercarse, tiene ganas de moverse, tiene ganas de buscarte. En cuanto a los sentimientos, yo creo que no se ve que la persona esté hiper enamorada, pero que todavía tiene ese sentimiento guardado de lo que sintió. Entonces, en un pasado y todo eso hace que la memoria recuerde lo que sintió y lo llena de ilusión, la llena de ilusión. Acá se ve también que esta persona trabajó mucho en sí mismo. Si es un ex que aparece, que hace mucho que no ves, va a ser una persona, pero totalmente nueva, renovada, donde sus pensamientos van a ser otros. Acá se ve a otro level. Claramente es muy probable que hasta hace mucho tiempo que no se ven. Así que en esta opción, en qué es esta persona que estás preguntando qué siente y todavía recuerda cómo le moviste el piso. En cuanto a lo que piensa, que tiene ganas de acercarse, acá se ve la acción, el movimiento, y lo que hará, yo creo que esta persona, nada más allá de la pasión que puedan llegar a tener, enseguida van a tener la memoria de lo que sintieron y van a aflorar sentimientos. Así que bueno, observa un número 2 re linda. Vamos a dejar las de copas arriba, obvio. Las de copas. Vamos con Nefer. A ver qué tenés para decirnos, Nefer. Nefer Tiki. Me encanta este deck. Los dibujos, todo, hay una conexión, estoy contenta, la verdad. Si no viste el video del unboxing, bueno, lo vas a tener ahí pegadito. El link para que ingreses y accedas a ese video. Donde también hay una lectura. Ok. Opción número 3. Nefer Tiki. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará mi persona especial? ¿Qué siente? Ok. Bueno, en esta opción, a ver. Bueno, creo que acá las cartas me están hablando mucho de un disgusto, de una decepción muy fuerte. Y creo que esta persona por la cual estás preguntando aún no está preparada para una conversación o una, no sé, volver a conectarte, podría decir. Sí, a ver esta carta, en realidad quiero ver una cosa, mirá vos, vamos a ver, cada deck tiene su dibujo y los colores también dicen mucho en el tarot. En esta opción, yo creo que esta persona en su momento tuvo que hacer mucha fuerza extrema a nivel Dios para no comunicarse. O sea, se tuvo que reprimir y eso es algo que, bueno, al tiempo fue acostumbrando esta persona. Yo creo que esta persona en este momento está atravesando una soledad, pero con gusto. Creo que está bien así como está. Entonces, acá las cartas me muestran a alguien que está bien económicamente, que está bien psicológicamente, que está bien emocionalmente, que está bien espiritualmente. Entonces, creo que, bueno, al tener todo eso, no necesita volver a esto. No necesita, es una tradición. El siete de espadas es una tradición. Es como así un... Una daga a la espalda. Entonces, esta persona dice, bueno, listo, todo bien, cada uno por su lado, que te vaya bien, que te agarúe finito. Algo así. Bueno, eso es lo que estoy canalizando y lo que estoy viendo en las cartas, ¿sí? Claramente, si elegiste esta opción, algo va a conectar con vos y lo demás que vuelva al universo. Y se ve que, bueno, esta persona liberó una mochila, ¿eh? Liberó una mochila y está muy conectado con su presente. El pasado es algo que, bueno, lo comprende, lo acepta, pero no forma parte de su presente para nada. Bueno, estas serían las opciones. Dejame en los comentarios si conectaste. Después que en moderación revisa los comentarios y, bueno, está todo bien. Los leo y la verdad que, bueno, siempre trato de conectar con cada uno de ustedes y enviarle la mejor energía. El tarot puede ser muy claramente educador en muchos sentidos, pero no solo eso, sino que también puede ayudarte a sanar heridas del pasado. Y claramente, bueno, uno al pensar y a analizar y a meditar puede llegar a trascender de una manera súper. Y acá, bueno, en el tarot uno trata de claramente entregar ese mensaje, pero también hacer una introspección muy profunda sobre el mensaje en sí. Bien, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Les mando un beso enorme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!